Música Todos estamos con pánico El Señor ha comenzado Con un virus botón apagando la moridón Es la pesadilla viviente Solo te quiere enfrentar Dañar los puertones y dejar que se despidó Coronavirus Coronavirus COVID-19 Virus mortal Atacando la humanidad Pasan los días y los conquistos Todos queremos que esto acabe ya Viviendo en caos presa mundial Todos los compañeros siguen creciendo más fuertes Muchos piden que Dios volviera Otros dirán Es el juicio tuyo Coronavirus Coronavirus COVID-19 Coronavirus Virus mortal Atacando la humanidad Oh 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 Gracias por ver el video. Coronavirus, COVID-19, virus mortal, atacando la humanidad. No quiero ser, vencido, sin comportamiento. Sobrevivente, o moriré, no es ser.